Bueno, ¿cómo fue lo de Milley en Colombia? A ver, vos que lo seguiste. Bueno, fue un escándalo diplomático, porque dijo esto que, como decís, dijo que ser socialista es una basura, es un excremento humano. ¿Las dos cosas, dijo? Las dos cosas, y eso me decía una respuesta del presidente de Colombia. Sí, Gustavo Petro le contestó, ¿no? ¿Qué dijo? Claro, le dijo que esos son términos que utilizaba Hitler. Yo creo que lo que dijo Gustavo Petro es correcto. Es correcto, porque si vos decís, a ver, uno casi con la basura. Lo que pasa es que decirle nazi, mirá, yo tuve un juicio con Milley por ese tema, yo nunca le dije nazi, pero dije que él usaba conceptos que el nazismo había usado, ahora, bueno, estoy arreglando con él, voy a hacer una declaración sobre eso y demás. Yo creo que, más allá de si yo sacaría todo lo de nazi y demás, diría simplemente que esto es inaceptable para la convivencia política, Gabriel. No, no, eso, pero, yo, dejando de lado, yo lo que voy a decir, aparte me hago cargo y me voy a hacer un juicio a mí si quiere, en qué punto yo quiero, a ver, obviamente la analogía histórica siempre es muy complicada, vos sabés eso. Por eso, parece que no hay que hacer analogías así, sí. Pero lo que sí es cierto es que acá se quiere buscar chivos expiatorios. Entonces, él después dice que, por ejemplo, el problema de la Argentina, y él lo lleva también a Colombia, el problema de los países es que fueron todos países socialistas, está lleno de comunistas. Entonces, está buscando un chivo expiatorio sobre la crisis que tienen estos países. Y yo tengo la siguiente visión, ¿viste? Él acaba de decir, y esto me parece incluso más serio que este tipo de declaraciones, porque uno puede tomarse en un jodas porque es un loco, o tomárselo en serio. Después de la elección que él tuvo, y quedando cerca de poder ser presidente, es una variante que hay que admitirla como realista, ¿no? Es una variante probable que este electo presidente acaba de anunciar que su ministra de Seguridad y Defensa sería Victoria Villarroel. Y acá hay dos hechos que no quiero pasar por alto. Uno es que se dio un ministerio de Seguridad y Defensa. ¿Se entiende el tema? O sea, que la fuerza de seguridad y el ejército todavía del mismo ministerio, eso es un hecho nuevo. No, no, dijo que estarían bajo su influencia, pero no habló de un ministerio propio. Dijo, ella va a poner una persona, se quedará con alguno de los dos ministerios y pone una persona a la otra. Pero coincido con vos, si las políticas de mi ley se aplican, la gente va a salir a la calle y la que los va a reprimir va a ser Victoria Villarroel, que es un peligro público ya con solo lo que habla. Imagínate cuando tenga la fuerza de seguridad a su cargo, ¿no? Que quieren hacer el operativo de este Sarrucho, el plan Sarrucho, la motosierra, pero con una salvedad. En el gasto de seguridad y defensa aumentaría del 0,6 al 2% del producto que hubo tentado. Sí, sí, sí. Con lo cual saldría de otro lado, porque como vos sabés que la plata, si la podés de un lado, la sacás de otro. Entonces, justamente, la motosierra aplica para todos los gastos del Estado, la salud y la educación, menos para los gastos de defensa y de seguridad. Yo ya ni siquiera sé si va, porque dijo que iba a echar primero 5 millones de personas, después dijo 2 millones de personas, después dijo que no iba a echar a nadie y iba a reubicar a la gente. Pero viste que es Javier Dileyes. Pero bueno. A mí me interesa, tengo una visión, que en general cuando alguien dice algo, quiero creerle a la versión original. Porque la versión original le muestra su verdadero objetivo. Después lo otro es una adecuación a determinadas condiciones, pero el tipo no renunció a su objetivo. Bueno, eso pasó con Macri. Macri decía barbaridades. Cuando vio que podía ser presidente, morigeró su discurso. Dijo, no, el fútbol para todos no lo toco, esto no lo toco, esto no lo toco. Y después terminó siendo como su primera versión. Así que yo, en esto, en la experiencia, te da la razón. No, no, es que bajar la guardia diciendo que ahora no va a hacer esto, ahora va a hacer eso, yo digo que por favor no bajemos la guardia. Creámosle al milenio original que la movilización que puede hacer ahora es solamente una maniobra electoral. Entonces, a mí ese tipo de declaraciones me parece terrible. Pero ustedes no van a hacer una denuncia por esto de excremento humano socialista. Esto realmente impide la convivencia democrática cuando se habla así. Y es que los libertarios, en relación a los surdos, se lo gritó a Viviana Canosa cuando Viviana Canosa era amigo de él, lo gritaba en su programa, eran estéticamente superiores. El estéticamente superiores ya remite a un tema de horror racial. Sí. Es decir, eso es, digamos, está bien, no será nazi, no será todo lo que vos quieras. Eso fue por ese tema, pero ese no lo volvió a decir, porque ese tema fue por el cual a mí me hizo el juicio. Por lo menos me hizo el juicio a mí, pero nunca más volvió a repetir la expresión. Bueno, pero es una expresión... Peligrosísima. Peligrosísima, peligrosísima. Ya viste, pegan al palo y no sabes si entro, si sale, ¿no? Son esas cosas. Yo lo que digo es lo siguiente. Estamos frente a una persona que yo la considero que tiene todas las características de un fascista, solo que un fascista no instaura el fascismo. Tiene que haber condiciones sociales propicias para eso. Y yo creo que en la Argentina eso todavía, por suerte, no está. Porque también el pueblo argentino que se salió a la calle contra el 2x1 de Macri. O sea, yo no creo que las cosas sean como él quiere que sean. Pero de todas maneras, me parece que hay que tomárselo con mucha severidad. Y insisto, crear la versión de mi ley original, que me suena que es el más serio en todo esto. Después sirve a querer eliminar los convenios colectivos de trabajo. Privatizar la salud de la educación. Terminar con el régimen de indemnizaciones. Yo creo que eso, espero, ojalá, espero que el pueblo argentino no se lo deje arrebatar tan graciosamente. ¿Cuándo dijo lo de...? ¿Cuándo estuvo por Colombia con estas declaraciones tan...? Estuvo hace poco. Estuvo hace poquito. No sé bien por qué viajó a Colombia. No sé por qué viajó. Pero ir a Colombia a hacer este tipo de declaraciones y, porque te acuerdas de que se hagan un escándalo diplomático antes de llegar a la presidencia. Yo creo que, insisto, tenemos... Sí. ¿Hola? Hola, hola, hola. Sí, sí, corto un poquito. ¿Hola? ¿Me escuchás, Pablo? Sí, sí, sí. No, 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 te escucho, te escucho. Sí, te decía, ¿por qué estamos en una situación tan grave, en la cual este personaje tan nefasto, pero tan nefasto, tan nefasto, está cerca de ese presidente? Eso hay que decirlo, ¿eh? Porque los votos que él logró reunir, yo te vi una encuesta que salió, bueno, habrá visto también, que marca que él retiene más el voto, y él retiene casi todo su voto, e incluso le saca muchos votos a Patricia Burrich, que es la que queda claramente en tercer lugar. Entonces, acá se ha armado un escenario muy negativo. Sí, sí, sí. Y nosotros sabemos que lo enfrentemos con mucha severidad y con mucha seriedad. Totalmente. Gracias, Gabriel, un abrazo. A vos, Pablo, saludos. Suerte. Chau. Gabriel Solano fue precandidato a presidente por el Frente Izquierda, perdió la interna con... Ehm...